Mientras que en Cotuí, la Policía Nacional capturó dos presuntos atracadores de bancas de apuesta. Desde Cotuí, Dauris Reyes está en directo y nos amplía esta información. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Según informó la Policía Nacional, los apresados fueron Saudi Pérez y Robinson Valdés, a los cuales les fue ocupada una arma de fabricación casera con balas de alto calibre, varios tickets de apuestas y dinero en efectivo. En una persecución por la provincia de Sánchez Ramírez, pudimos detener el fragante delito al nombrado Robinson Valdés y a Saudi Pérez. El primero en la persecución fue herido por los efectivos de la policía, mientras repelían una respuesta de ellos con arma de fabricación casera. En ese sentido, la institución del orden en esta provincia de Sánchez Ramírez puso a disposición el operativo Navidad Tranquila, que abarcará el azueto navideño y que circularán más de 100 policías en la zona. Desde hoy en adelante se va a incrementar la patrulla en todo el ámbito de la provincia de Sánchez Ramírez. Vamos a hacer un solo cuerpo. ¿Para qué? Para proteger esta provincia de la delincuencia. Asimismo, se informó que cientos de policías estarían en las próximas horas distribuidos en distintos puntos comerciales de la zona para que durante el azueto navideño la población pueda salir a las calles con tranquilidad. Es toda la información que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio. Dauri, gracias por tu reporte desde Cotuí.